Hola papás, ¿cómo están? Vamos a darles el tutorial para que puedan entrar y dar de alta en su computadora el correo de los alumnos que les estamos mandando aquí de la institución. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a Google Chrome, le damos doble clic y abrimos nuestro navegador de Internet. Ya que estamos ahí, vamos a irnos a Gmail. Cuando le damos clic a Gmail, normalmente tenemos una cuenta predeterminada en nuestra computadora. Esperamos que la abra, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer es cambiar de usuario o agregar otro usuario a la cuenta de correo. ¿Ok? Entonces, nos vamos aquí donde está el circulito. Les comentaba, en algunas veces está una imagen que ustedes pusieron predeterminada. O una letra L. ¿Ok? O una S, una A de colores. Pero en esta imagen le dan clic. Se va a desplegar un menú. Le dicen agregar otra cuenta. Aquí donde está el muñequito con el más. Agregar otra cuenta. Le apretamos. Y ahí vamos a escribir en la ventana que nos mande. ¿Sí? En este caso me pide otra vez que le diga, ah, quiero usar esta cuenta con otro usuario. Entonces le digo, sí, con otro usuario. Le doy clic aquí. Y voy a escribir en esta nueva ventana. Obviamente borro el correo electrónico que estuviera ahí predeterminado. Y escribo el correo electrónico que nosotros les mandamos. En este caso, bueno, yo voy a escribir este correo de prueba. Ok, ya escriben el correo electrónico de su hijo o de su hija y le dan siguiente. ¿Sí? Nosotros les mandamos una contraseña. ¿Ok? Aquí le damos clic e ingresan la contraseña que nosotros les dimos. Y le decimos siguiente. ¿Ok? Esperamos que Google valide la cuenta junto con la contraseña para poder ingresar al correo electrónico. ¿Ok? Y de esta manera es como su cuenta queda ya activa. ¿Ok? Vean, ahorita ya va a abrir el correo electrónico. Y es, pues, un correo común y corriente. ¿Ok? Vamos a esperar que se abra. ¿Sí? Y entonces aquí ya aparece el nombre del alumno. ¿Sí? En este caso, bueno, yo aquí puse este nombre. Y el correo institucional. ¿Vale? Y bueno, aquí vamos a tener las aplicaciones. Aquí en las aplicaciones es lo que les comentaba en la junta cuando platicaba con ustedes. ¿Sí? Bien, aquí vamos a tener el drive. ¿Sí? En la herramienta de drive es donde van ustedes a poder subir las tareas o ver las actividades de los maestros. ¿Ok? Ahorita en el drive no van a tener nada. Y de hecho, una observación que les quiero hacer, este, ahorita quiero comentar. Se está configurando toda esta base de datos. ¿Ok? Entonces, solamente van a poder recibir correos. Van a poder recibir correos electrónicos a esta cuenta. Todavía no está habilitado para que me manden correos. ¿Sí? O les manden correos a los maestros. ¿Ok? Entonces, sí, para que eso quede ahorita así claro, no se preocupen. Durante la semana vamos a estar configurando todo esto. Pero lo que sí quiero es que tengan muy, muy, muy bien claro cómo habiliten el correo electrónico. ¿Ok? Nada más como dato. Entonces, ya estando aquí, ya es nuestra carpeta de drive. Aquí en el drive van a aparecer las carpetas que vamos a crear y con las que vamos a compartir. Ahorita no tenemos ninguna carpeta. ¿Sabe? Por ejemplo, aquí ustedes también van a poder entrar a Classroom. ¿Sí? Si algún maestro tiene Classroom, les va a dar una contraseña y van a poder entrar a Classroom. ¿Ok? Todavía se están creando todas esas herramientas. Las herramientas, pero el correo ya está habilitado. ¿Ok? Entonces, aquí si se fijan, bueno, no hay ninguna cuenta de Classroom. Este, hecha. No, les estoy demostrando que están las herramientas. ¿Sí? Ya tenemos las herramientas, las aplicaciones de Google. Entonces, si ustedes entran, ya vamos a tener aquí todas las herramientas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, esta es la parte de dar de alta el correo electrónico. La verdad, es muy sencillo. ¿Sí? Muy, muy sencillo poder dar de alta la cuenta de correo electrónico. ¿Sí? Ahorita, a continuación, vamos a hacer el video para poder entrar a Zoom. ¿Ok? Pues, muchas gracias. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Pueden revisar el video nuevamente. Lo pueden, este... Lo pueden ponerle pausa. Regrésenlo. Y véanlo las veces que sea necesario para que puedan entrar a su cuenta de correo. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!